Música Hemos tenido avances en el trabajo, yo recibí una comisión que venía arrastrando una fama de que no se trabajaba mucho y que no se convocaba en muchas ocasiones, pues nosotros hemos logrado dinamizar esta comisión, hemos trabajado en legislación nueva, hemos creado la ley del Premio Nacional de Juventud que viene a darle una herramienta a los jóvenes para poder participar en un concurso a nivel nacional que van a ser cuatro categorías y va a haber un premio de alrededor de 4.200 dólares por categoría y eso es incentivar a los jóvenes a hacer cosas buenas. También hemos entrado a reformar lo que es la Ley General de Deportes, que estamos trabajando artículo por artículo, estamos tomándonos el tiempo porque estamos recibiendo insumos de todas las personas e instituciones que tienen que ver con el deporte a nivel nacional. Hemos consultado, hemos hecho foros a nivel nacional, hemos trabajado. También hemos tenido en la comisión la presencia de personalidades que tienen que ver con el deporte como el presidente Rajo y su comitiva, presidente de la FESFUT. También hemos tenido algunas citas y unas audiencias que nos ha dado y le hemos también conferido al profesor Quesada, que es el presidente del INDES. Hemos trabajado casi en todas las áreas.